bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal cocinando con gaby y más que tengan un feliz y bendecido día bienvenidos los nuevos suscriptores gracias por acompañarnos gracias por ser parte de este canal este que es su canal bueno ahorita vamos entonces a ver la cita bíblica de hoy pues vimos la cita bíblica pues hoy los vamos de paseo a ver cómo están las calles de comalapa y a ver qué miramos hacia la ruta de comalapa acompáñenme en este hermoso viaje pues miren que aquí nos paramos un momentito como se llama este puente de oro había pasado el tren antes el puente de oro pero no llegan ni a la mitad jajaja papi yo también papi yo también papi yo también pero me parece que la vez pasada vi pintado esto no parece que lo vi pintado la vez pasada no 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 y allá está un cementerio mamá y esas lanchas solo arena o es que pesca salen a pescar o si no va a pasar gente para el otro lado pasan agua en las lanchas jajaja y luego hay mucha tierra arena ajajaja arena arena ajajaja ajajaja imagínate cuando pasaba el tren ahí crees que no se miraba bonito eso cuando pasaba ese tren ahí para allá si el covejo se perdió ya si ya no se había robado los rieles para los rachatarros ajajaja ajajaja ya se llevaron varias cosas ajajaja 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 va aterrizando ian si que bonito no hacen nada de frunya aquí está Gaby echando el cabezito hola que la caída la hacen bien suavecito pero ahí había una que se se siente el forrazo y todo el mundo se asusta pues miren nos venimos a dar aquí un paseo aquí estamos en la carretera a Comalapa del otro carril hay bastante atrás miren allá pasamos por una gasolinera por donde fuimos el avión pasamos echándonos una tacita de café y ya vamos a ver si compramos empiñadas por allá la sana empiñadas empiñadas allá por allá están las empiñadas en la ¡Adiós! Pues miren, así está a esta hora de la tarde el Aeropuerto Internacional de El Salvador así que nos venimos a darnos una visita así que vamos a hacer espera de una amiga que andamos aquí esperando eso es bonito, miren esos reencuentros aquí se viven muchas emociones lágrimas, risas aquí hay de todo un poco es que hay emociones muy hermosas acá miren, así está pues miren, aquí pasamos un momento vamos a echarnos una pequeña cena pues ya saben, cuando quieran venir aquí está el pollo, pero ahí anda a domarlo aquí que ando viendo que esta gente no me quiere trabajar y tengo que venir a ver yo a apoyarlos que trabajen bien la gente no me trabaja como yo quiero tengo que venir yo a a apoyarlos y ya no aguanto esta presión miren ya ven pues así estamos aquí pues vamos a a disfrutar de un pollito can feel que pasa aquí que pasa aquí y ya está y queGAN y yo se ,